Líder, pero ¿la Semana Santa? La Semana Mayor. Háblame de la Semana Santa, que lo vi de viaje. Sí, Líder, sí. Aproveché la oportunidad para tomarme unas vacaciones. Y gracias al presupuesto del Ritmo del Tigre, que me pagó ese viajecito. Deja de estar diciendo eso, que te pueden entrar los anuncios. No, no. Ah, ok. No, ellos van a seguir entrando. El tema es que veo como algo, usted se va de vacaciones, los demás se van para el interior, que Eduardo es el que más viaja. Pero a mí nunca me toca nada de eso. Bueno, Líder, lo que pasa es que usted es el conductor y yo soy el co-conductor. Sí, pero... Usted como conductor tiene más responsabilidad, entonces usted tiene que quedarse cuidando la casa. Yo tengo que ver cómo están llegando los cuartos, porque a mí no me está tocando la vaina. Bueno, no, algún día le tocará. Sí, yo tengo que darme un viajecito también. Agradecer a las personas que siempre han estado con nosotros, los liceístas que tomaron este tiempo para reflexionar, porque de eso es que se trata la Semana Santa, de reflexionar y de llevar a cabo, Líder, esa bonita historia que en la iglesia la religión toma a cabo. Sí, eso me tocó a mí, eso me tocó a mí. Sí, lleva a cabo. Sí, el triduo Pascual. Sí. Bien ahí, tranquilo, mi iglesia, reflexionando, bichuelas con dulces. Soy bichuelita. En películas, la pasión de Cristo. Me viví ese tiempo para descansar ahí, salir a cenar y eso. La pasé muy bien. Sí, es así. Vi por ahí que se encontró un liceísta por ahí en Colombia. Me encontré un liceísta. Estaba en Bogotá, Colombia, exclusivamente en el Cerro de Montserrat. Ese liceísta me dijo, liceísta. Y yo, mire para atrás. Yo dije, somos el equipo del mundo, me dijo. Así mismo. Se tiró una foto conmigo y todo. Ahí la tengo colgada en mis redes sociales. Pero le dijo que se suscribiera. Y que comentara y que dé like. Ah, bueno. Claro. Ah, no, pues está bien ahí. Es así. Eh, nada, eh, mi hermano. Tenemos un nuevo, un nuevo, un nuevo director allí. Vamos a ver si él coge los trucos temprano. Director. Tírame la intro a ver que lo creo. Vamos a ver. Saludos fanáticos. Saludos liceístas. Bienvenidos al episodio número 78 de tu podcast favorito, Arritmo del Tigre. Un espacio hecho por bicampeones para bicampeones. La gloria y honra a Dios por permitirnos estar aquí. Mi nombre es Oscar Pérez. Y le presento a mi amigo y a mi hermano, el colombiano, Fernando Pascual. Mi hermano Oscar Pérez. ¿Qué es lo que es? Tengo para decirle que solamente dos colombianos son bicampeones. ¿Cómo así, Leo? Jorge Alfaro y yo. Ay, mi madre. Oye, qué dato trajo el hombre. Dos colombianos bicampeones nada más. Jorge Alfaro y yo. Sí, pero a mí el viaje anterior que usted fue me gustó más. Claro. Fuera de que ahora usted fue como bicampeón. En el pasado solo fue como campeón. Pero en el anterior, usted trajo unos cuartos. Ah, sí. Traje un par de pesos. Lo que pasa es que eso colombiano. Sí, traje dinero. Lo que pasa es que ahora se me acabaron. Ah, bueno. Es así. Ahora está complicado. Nada. Toda la gente del Ritmo del Tigre. Dándole gracias por otra semana más. Estar aquí con nosotros. Episodio 78. Gracias a todos. No tenemos manera. No tenemos forma de tanto agradecimiento que nace de nosotros. No tenemos cómo expresárselo. Todo el cariño que ustedes nos han dado a nosotros en estos 78 capítulos. Casi año y medio que tenemos en el podcast. Dándole la gracia a todos ustedes por cada día, cada semana. En la Semana Santa no grabamos. No grabamos en la Semana Mayor. Dándole un descansito. Y también que el líder estaba fuera del país. Pero mucha gente preguntando. ¿Y el capítulo de esta semana? Aquí estamos de vuelta, señores. Y hay al Ritmo del Tigre para rato. Dale las gracias a todos los fanáticos del Ritmo del Tigre. Y los fanáticos del béisbol en general. Que se hicieron eco de la entrevista con Odo Vicente. Un palo. La entrevista a Odo Vicente. Un palo. Un palo. Un palo. A las personas. A los liceístas les encantó la entrevista a Odo Vicente. Porque como de costumbre, Odo Vicente fue claro. Sí. Fue un tipo abierto. Expresó todo lo que conlleva ese cuerpo. Ese muñeco, como se dice. Operacional. Para nosotros poder conquistar la Corona 24, líder. Que ya vamos por la 25. Dios mediante. Recuerde que cuando iniciamos este proyecto íbamos por la 23. Y ahora vamos por la 25. Sí, hay algunos que van complicados. Porque ahora que van por la 23. Óigame. Nosotros vamos por la 25. Por la 25. Que la 25 es la 25. Claro. Villaduarte. Villaduarte. Sí, sí. Cruzando la 25 el puente, llegamos a la México. Nosotros vamos por Villaduarte. Ey, ey, ey. Ey. ¿Qué hay? Mira cómo lo uní. Ay. Ay, 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 ay. Cuando tú vas por la 25 de febrero. Sí, sí, sí. En Villaduarte. Sí. Pasa el puente y llega a la México. Y llega a la México. O sea, si nosotros ganamos la 25. Y la serie del Caribe. En Mexicali. Ay, 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 ay. Anoten esa. ¿Escuchó esa, productor? No, 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 no. Y nada. Y nada. Y nada. Melisei puede hacer. Sí. Vamos por la 25. ¿Verdad? Vamos por la 25. Cruza el puente y llega a la México. Y llega a la México. No puede coger. Mira, güero, vale, mijo. Es denuncioso. Mira, güero, 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 tú sabes que el rey de la radio es que masifica la vaga. Claro que sí. Muy fuerte el rey de la radio. Líder, dale las gracias a todos los medios que se hicieron eco. Medios tradicionales. Medios digitales. Que se hicieron eco de nuestra entrevista con Audo Vicente. La semana de arriba de nuestro episodio 77. Vi una nota de prensa de nuestro equipo, los Tigres de Licey, que también lo subieron a sus redes sociales. Vi un comunicado de NCDN, vi un comunicado del Nuevo Diario, de varios periódicos digitales y ESPN, ESPN también en Dominicana. ESPN en Dominicana. Grandes en los deportes. Sí. Hicieron énfasis de, puntualizaron de algunos, de algunas citas que se dieron en nuestra entrevista con Audo Vicente. Nuestro gerente general y nuestro vicepresidente de operaciones. Así mismo es líder. Otra cosa, esta entrevista con Audo, siento que nos afianza a nosotros en el gusto popular y pone el podcast de nosotros en un ojo diferente. Es así. Hay gente que ya no están viendo, saben, están claros que es un podcast de fanáticos, dirigido a los fanáticos, hecho, producido, conducido y todo por fanáticos. Pero que parece que la pregunta que hacemos y los invitados que traemos dan noticias. Pero que eso cabe resaltar líder, que eso es fruto de que los fanáticos cuando tienen entrega y tienen corazón, sí se puede. Porque nosotros simplemente lo que somos, no somos más fanáticos que nadie. No, no, no. Nosotros somos fanáticos igual que todos. Tenemos un micrófono y una cámara. Solamente. Entonces expresamos nuestras ideas y a todos los invitamos. Aquí se le trata con respeto, se le hacen preguntas puntuales de lo que realmente el fanático azul necesita saber. Y eso es lo que ha impactado en el gusto popular, como usted muy bien dice, y lo que no ha puesto líder en otra dirección. Gracias también a muchos amigos de La Crónica que se hicieron eco también de la entrevista. Mencionarlo sería durar un buen rato aquí. Ellos saben quiénes son. Gracias porque usted sabe que en los medios hay muchas personas que, bueno, la voy a usar la palabra, que son mezquinas a veces con el trabajo que uno o que otro realiza. Pero gracias a nosotros contamos con gente buena en otro lado. Líder. Que nuestro entorno se hace eco de la cosa buena que hacemos y de la cosa mala y la cosa que nos tiran, lo sufren con nosotros también. Es que usted da lo que tiene en su corazón. Claro. Y nosotros, el que no ha dado seguimiento desde el principio, sabe que nosotros solamente tenemos buenas intenciones con todas las personas que nos rodean. Así mismo. Gracias a Aldo. Gracias a todos los invitados que han pasado por aquí, por el ritmo del tigre. Esperemos que sigan llegando más. También, no nos vamos a olvidar de nuestros orígenes. Que hay muchos fanáticos que me estaban diciendo que quieren ir para el ritmo del tigre. Claro. Usted va a volver a lo que pasa es que en marzo vino cargado de varios palos. Claro. Palo tras palo. Palo tras palo. Vino el manager. Vino un expresidente. Claro. Y de operaciones de bíblicos y gerente también. Claro. O sea que los fanáticos. Vienen para acá a contar sus anécdotas. Vienen para acá porque son dos campeonatos. No, no. Y que la 24. Sí, en la 23 hubo cuentos. Claro. En la 24 hay más cuentos. Y más con estos leyendas azules que están saliendo todos los días. Sí, hay unos datos ahí de unos leyendas azules buenos, sabrosos ahí en nuestras redes de Twitter que los liceístas nos están dando seguimiento. Están dando seguimiento los liceístas y todos los días mucha gente con esa dinámica que están viendo como que, pero ven acá, pero no están subiendo a los caballos, caballos. A los que están subiendo. No, todo el roster de los tigres del liceí. Sí, todos los peloteros van a desfilar con el leyendas azules. Todos tuvieron un granito de arena para que los otros ganan. Es así, todo el que sacó un au. Claro, pues ven acá, líder. Una noticia que tengo por aquí para iniciar ya con las noticias de esta semana en El Ritmo del Tigre es que se celebró la primera edición de la serie del Caribe Kicks en Ciudad de Panamá. La primera serie del Caribe de niños. Sí, de niños. Pero una pregunta, ¿cuál es la edad tope? 12 años. ¿Hasta 12 años? 12 años, sí. Kicks es 12 años. Se celebró en Ciudad de Panamá. Sí. Donde la República Dominicana se alzó con la corona, ganándole al equipo de Venezuela. Pero eso es una noticia de la liga. Sí. Bien bonita del país, de la confederación del Caribe. Pero, ¿dónde entra el Lisey ahí? Bueno, el manager campeón de ese equipo es nada más y nada menos que Anderson Hernández. ¡Qué chiste! ¡Qué chiste! Anderson entrenándose como manager de una vez ganando un torneo internacional. Felicitar al menor Anderson Hernández. Vea acá, ¿y cuándo va a dejar ese menor Anderson? No, el eterno menor. El eterno menor también. Sí, son dos menores que pasan... ¿Van a llegar lejos siendo menores? Van a llegar lejos. Sí, sí. Ya los menores ya creo que están picando los 40. Creo yo. Debe ser, sí. Entonces, ¿pero siguen siendo menores? Sí, los eternos menores. Los eternos menores. Así que felicitamos a Anderson Hernández por su primer título como campeón siendo manager. Su primer título de dirigente, campeón en la serie del Caribe Kings. O sea, que esto abra muchas puertas para él en sus nuevas funciones como dirigente. O sea, que parece que el hombre va por ahí. Voy a utilizar una frase que dijo Julio Nolasco. Querido, cariñosamente, el pollo. Muy fuerte. El pollo, muy fuerte. Que dijo los tígeres del Licey, el equipo campeón de las primeras veces. Sí. El primer campeonato del Lidón, Licey. Licey. El primer campeonato de ser el Caribe, Licey. Y ahora, el primer campeonato de ser el Caribe de niños, un manager del Licey. El Licey. O sea, el Licey está en la historia. Claro. Está grabado en la historia la palabra tígeres del Licey. Muy fuerte. Que será manager del equipo del Licey en algún momento. Esperemos. Se está preparando. Se está preparando. Que comience ahí con la paralela. Claro. La paralela. Que esté ahí como coach. Que siga subiendo. Claro, claro. Todo el feel ahí en el equipo. Que siempre, él siempre está en el equipo. Y nada, menores. Esperemos tenerte pronto por aquí. Él hace, es una de las entrevistas que más han pedido nuestros fanáticos en los comentarios. Sí, porque da poca entrevista el menor. Sí, quieren ver a Anderson aquí. Así que mi hermano, Anderson Hernández. Hablé con él cuando ganaron el torneo. Está muy bien eso. Y él va a sacar tiempo para sentarse aquí. Es así, líder. Muy fuerte, Anderson. Mencionar también que esa iniciativa de la serie del Caribe, Kicks, continúa en el tiempo. Ojalá que es una buena forma de fomentar el béisbol en las pequeñas ligas para que esos muchachos vayan fogueándose y vayan sintiendo lo que es competir. Porque algo estoy viendo, líder, con la liga, así a lo largo, que los muchachos como que no están jugando béisbol. Los muchachos en los programas están practicando, que tienen que hacer esto, que tienen que batear, que tienen que desarrollarse como en una área. Que desarrollar habilidad y eso, pero como que los muchachos ya en la edad de firma como que no están disfrutando o que no están jugando el juego. O sea, están siendo muchos callados, muchos de esos. Entonces, una buena forma, esa de la serie del Caribe, Kicks, que los muchachos jueguen, que se diviertan y, sobre todo, que sientan al amor a su patria. Sí, líder, lo que usted dice es algo importante porque realmente hay que jugar el juego y hay que incentivar a los niños a que les guste jugar el juego. Yo te voy a decir algo. Hay muchos muchachos que tienen talento y tú vas a una academia, ellos te paran bien, te batean bien, pero les faltan muchas veces fundamentos del juego porque no están jugando. Tienes razón. No están jugando. Y tú ves los videos de la academia y eso, y los muchachos como que están, practican, practican, practican. Pero ese béisbol de pequeñas ligas, esos niños de 12 años, de 10, de 11. Entonces, disfrutarse de ese juego y tener ese compromiso, tener ese compromiso patrio de que esos muchachos ahí están jugando a hacer el Caribe, ganaron. Ya saben que cuando sean profesionales y estén en la Liga de Lido, van a ir a hacer el Caribe también. Si son superestrellas y llegan a la época del Clásico Mundial, no les va a pesar ni les va a tembler el pulso. No, 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 y que esos niños líderes de ahora en adelante hay que contar con ellos. Sí. Porque hay que dar el seguimiento, porque es el futuro de nosotros. Claro, vi uno que tiene destreza con el micrófono también, entrevistando a Nelson Bernal. Ah, no, pero... Sí, esos muchachos. Los niños de la República Dominicana son estrellas. Había un hijo de Vladimir Guerrero. Un hijo de... Había un liceíta, hijo de Vladimir Guerrero. ¿Liceíta? Hijo de Vladimir. No, pero liceíta, líder. Pero hijo de Vladimir. Liceíta son toditos. Claro. Son toditos, liceíta. Ahora, una pregunta aquí, un poco de crédito. ¿Cuánto...? Los hijos de Vladimir no se acaban. Pero de acá. Son buenos. Todos los días... Mira, la familia entera integrada al mismo. Yo me hice esa misma pregunta cuando me dijeron, pero hay un hijo de Vladimir. Y yo, un hijo de Vladimir. Pero filmó uno de estos días. Filmó uno de estos días. Hasta el Junior en la Gran de Liga. Hay otro de acá. No, no, no. La familia Guerrero. Varones nada más que tiene el Vlad. Varones, mi hermano. Y peloteros. Muy fuerte el Vlad. Vlad y la gestión le come el Junior. Mira a ver qué es lo que... Lidl. Lidl, así como se dice lo bueno, voy a tomar este espacio para decir lo que yo entiendo que es malo. Dele, dele. Dele para allá. Y estoy sumamente preocupado porque al liceísta Estero y Ruiz, yéndole bien en Grandes Ligas, lo bajaron. Y no sabemos por qué, Lidl. Lidl, usted que cao. Hizo su curso de cao. Explíqueme más o menos lo que está pasando ahí. Uno tiene sus pinceladas y sus cosas ahí de... Dígame, ¿cómo este Ruiz bateando 400 lo bajaron, Lidl? Ahí está lo liceísta quemando goma. Yo te voy a decir algo. Primero mencionar... Hay una nébula grande con esto. Sí, primero mencionar que inició el 28 de marzo ya las Grandes Ligas. Sí. Ya el dominicano tiene... Ya pasó el tiempo de España Oba en el béisbol que ya tiene su Grandes Ligas. Su entretenimiento. Sí, el que le gusta lanzarse, que se lance. Los fanáticos de cada equipo van a seguir a sus peloteros. El que no tiene ningún equipo va a seguir a los dominicanos. Y así ya va a tener entretenimiento todas las noches y los fines de semana desde temprano. Hasta octubre. Hasta... No, hasta enero. O sea, pero hasta octubre la Grandes Ligas. Exacto, pero va a ir con mi salida otra vez. Y empieza la Liga Dominicana. Hasta febrero la Serie del Caribe. Gracias a Dios. Eso de Teori Ruiz me llamó mucho la atención, Lidl, porque es uno de los peloteros que durante la pretemporada, la Liga del Captur, que juega a Oakland. La Liga del Captur y la Liga de la Toronja. Sí. Que son dos ligas. Yo no sé cuál es cuál nunca. No, el Captur es Arizona y Toronja es la que juegan para acá, para el este, para Florida. Ok. Sí. Guíese del Captur, Arizona. O sea, de ahí. Y a Toronja la otra. El Captur es lo que está lejos. Sí, el de cierto. Arizona, San Francisco, Los Ángeles. Eso es el flow. Ok. Entonces, Oakland, que era uno de los equipos en la pretemporada que más cámara le daba a ese pelotero como es Teori Ruiz, que lo subía a todas sus publicaciones. Vi fotos con Ricky Anderson. Vi fotos también de Teori Ruiz con Miguel Andújal, con muchas de las glorias de Oakland. Y de un momento a otro pasan dos o tres partidos en las grandes ligas, bateando 400. El jugador que más base se robó en la liga americana el año pasado y de una vez lo bajan a triple A. Yo me encuentro eso bien raro. Según el documento que subieron los atléticos, ellos lo envían a triple A a que Teori Ruiz mejore su porcentaje de envasarse y que reduzca los ponches. Un jugador que el año pasado se robó casi 70 base y fue con un OVP cerca de los 300. Bajito. Muy bajo. Bajito. Muy bajo. Entonces, ellos están buscando un jugador joven que Oakland tiene planes con él porque se le ve como el cariño que le tiene. Hay algo como extraño ahí porque yo te digo a ti, si fuera otro equipo que estuviera cargado de superestrella, de jugadores estelares. Un equipo contendor. Pero Oakland, en un equipo que los fanáticos no están yendo al play, un equipo que se va a mudar, se va a mudar a Las Vegas. Las Vegas. El coliseo de Oakland ya no va. Sí, aunque también y todo. En ese play, hasta 10.000 gente que vaya, se va a ver poco. Sí, sí, porque es un coliseo. Es demasiado grande. Sí, sí. Entonces. Este estadio promedio a menos de 3.000 gente. Pues ya tú sabes, eso lo lleva el escogido un año, eso es mucho. ¿3.000? Sí, en un año. Wow. ¿Promedio? No, promedio no, el escogido un año. O sea, completo. Sí. Ah, sí, sí. En regular, lleva a 3.000 gente. Ah, sí, sí. Sí, regular. Claro, claro. Sí, yo sé que sí. Sin duda. Entonces, nada, esperemos que Terry Rui pueda subir nuevamente al show, que entiendo que será rápido. Y que pueda mejorar eso del porcentaje de envasarse. Es que ese caso está muy raro, señores, porque, ok, es válido lo que ellos dicen. Pero, la cantidad de turnos que Terry Rui ha tomado en lo que va de temporada no va como acorde con lo que ellos están diciendo. Exacto, es lo que yo digo, porque si estamos viendo 400, estamos viendo 400. Hay como un mareo. Ellos dicen en la nota de prensa, queremos que tú te envases más y que reduzcas los ponches. Dale tiempo. Pero, pero mira lo sencillo. El día antes a que lo bajaran, él se había ido de 4-2. Había anotado, había dado un triple y había dado un hit ese día. Y se había robado una base. Ya tú sabes. Terminó bateando 4-29. ¿Y no será que lo están bajando para tener más tiempo ellos de servicio? No, porque él jugó el año pasado completo y eso ha pasado. Correctamente. Hay un mareo líder ahí. Los liceístas no creen en nada de eso. El liceísta piensa que hay un mareo. La vaina es que si Terry Rui todavía perteneciera a la romana, no tuviera ningún podcast hablando de eso. Eso es verdad. Llegó al glorioso y mira cómo estamos. Manteniéndonos en la misma línea de lo Atlético de Oakland, vamos a hablar ahora de Miguel Andújar. Que lamentablemente tuvo una lesión Miguel Andújar y no puede iniciar las grandes ligas. O sea, Miguel Andújar ya que se dislumbraba como el tercer bate de ese equipo. Sí, pero yo creo que Miguel Andújar va a entrar como en mayo, creo, porque eran ocho semanas que se iban a perder. Dos meses. Dos meses. Entonces, se va a perder abril completo. Abril completo y quizás más. Sí, pero nosotros los liceístas estábamos ansiosos por ver a Miguel Andújar, que tuvo un sprint training muy bueno. Miguel Andújar agarró ese sprint training y como terminó el I2. Ay, caliente, caliente. Caliente, caliente, mi hermano. Miguel Andújar que quemó esa post-temporada con los tigres del liceí. No pudo terminar, llegó a los entrenamientos con Oakland y Asimo, donde lo dejó, ahí mismo lo agarró de nuevo. Así me invito. Dios te bendiga Andújar, esperemos que pueda volver pronto a las grandes ligas. Tú que tanto pedías esa oportunidad, te llegó. Lamentablemente, la salud no te jugó a favor, pero entiendo que usted va a volver y va a volver en grande. Y esperemos a usted también, junto a usted y Ruiz, tenerlo para buscar la 25, porque usted celebró la 24 sin jugar la 25. Usted tiene que terminar la final, Dios mediante. Miguel Andújar, líder que fue el jugador más importante del round robin para los tigres del liceí. Sí. En camino a esa corona 24. Claro. Llevaba cinco honrones, Andújar. Sin Miguel Andújar, en esa actuación del round robin, no podíamos soñar con la 24. No, no, sin duda. Cinco honrones y promedio de 3.57 en el entrenamiento. Y gran parte del último tramo de la regular, porque Miguel Andújar, desde que debutó en noviembre en la serie de Nueva York, no descansó hasta el día que se fue. Ah, sí, mimi. O sea, que eso es mucho decir. Sí, mimi. Miguel Andújar. Otra de las noticias de... Ya esas fueron las notas luctuosas. Sí. Ahora vamos a la alegría, vamos, líder. Vamos a la alegría. Dime una buena. Oh, el prospecto dominicano, pick de cuarta ronda del draft 2021. Si... Si la memoria no le falla. Si la memoria no le falla. Nacín Núñez. Se convirtió en el dominicano 918 en debutar en las mayores. El liceísta Nacín Núñez. Un jugador nacido en Estados Unidos, de padres dominicanos, que ya ganó el MVP del año pasado del Juego de las Futuras Estrellas. Nacín Núñez. Ese nombre líder, Nacín... Ese nombre... No puede fallar con ese nombre. No, no. Porque ese nombre tiene como Nacín. O sea, suena grande. Sí, tiene un nombre como Trambótico. Sí. Un nombre bonito. Sí, sí, Nacín Núñez. Así que Nacín, que no ha jugado el Lidón todavía, jugó Grandes Ligas ya primero que el Lidón. También lo esperamos. Hubo una entrevista el año pasado luego de ganar el MVP en el partido de las Futuras Estrellas. De las Futuras Estrellas. Que él le dio a Enrique Rojas, que dijo que sí, que tiene intenciones de jugar el Lidón. Importante saber eso. Esperemos que sea así. Nacín, vamos a darle seguimiento a tu temporada con los nacionales de Washington. Esperemos que tenga buenos números. Y al igual que este Luis Ruiz y Miguel Andújar, te esperamos por aquí en octubre. Puede venir en noviembre, tranquilo. En busca del A-25. Del A-25, señores. El primer equipo en el Caribe. Bueno, somos los primeros con 23. Somos los primeros con 22. Somos los primeros con 21. Somos los primeros con 24. Somos los primeros con... Y ahora buscamos ser los primeros con 25. 25, Lidón. Claro, así es la vuelta. Los Yankees tienen 27. Cuidado. Cuidado, los Yankees. Cuidado. Bueno, bueno. Es más, ahorita Liceo llega primero a 28 que ellos. Lidón, no me maltrate así. Es más... Usted sabe que usted... No me maltrate así. Usted sabe que yo siento por los Yankees. Maquíllelo, maquíllelo, maquíllelo. Usted sabe que yo siento por los Yankees. Liceo llega primero a 27 que los Yankees a 30. ¿Le gustó ahí? Liceo llega primero a 27 que los Yankees a 30. Vamos a comprar a los Yankees. Líder, diga que estamos cerca de los Yankees ya. Pero son tres campeonatos. ¿Tres y tres? Coño, Líder. ¿Qué campeonato? Liceo llega primero a 27 que los Yankees a 30. ¿Está bien ahí? Está bien, yo lo cojo así. ¿Qué es en 29 los Yankees? ¿Se cae en 29? Yo lo cojo así. ¿Está bien ahí? Ahí vamos ganando. Claro. Claro. Me va a dar el hombre. Líder, hablando de los Yankees, el liceíta Luis Gil. ¿Es metiendo manos con los Yankees? ¿Estás metiendo manos? No, no. Luis Gil se ganó una posición en la rotación. Se ganó un puesto. Ahora mismo figura como el quinto abridor de los Yankees de Nueva York en su primera salida. Tiró cuatro y dos tercios. Tiró cuatro y dos tercios en Arizona de una sola carrera. Le faltó solamente un out para optar por la victoria. Sí. Pero según la información de los coach y del capataz era que no iba a lanzar más de 85 lanzamientos. Lo tienen un poco controlado con eso, pero ya en la próxima salida se le va a soltar un poco más la soga. Luis Gil, que no tiró el año 2023, también en una entrevista dijo que anhela volver a lanzar invierno. Esperemos que sea así. Líder, pero los tigres como que están contagiados. Porque todo el que le preguntan y eso. Sí, sí, yo voy a jugar. Lo le dije, Líder. Yo voy a jugar. Parece que esos dos campeonatos consecutivos tienen a la reserva del liceíta. No, no. Los jugadores lo tienen rápido o el gerente está llamando. Mira, tiene un compromiso. O ellos están viendo que el que no está jugando, el gerente lo está cambiando. Yo le dije a usted. No, yo. Ellos están viendo que, veis, Laureano, tú no estás jugando. Yo, Valero, tú no estás jugando. Sí, pero yo le dije a usted, atento a Chercha los otros días, que las cosas están fluyendo. Y los peloteros ven eso, que las cosas están fluyendo. Entonces, hay un acercamiento ahora. Y eso está bien, el que no está jugando que lo cambien. Hay un acercamiento natural y eso es lo que se ve, Líder. Hablando del que no está jugando que lo cambien, después de este anuncio, yo voy a decir que lo que es. Codonave SRL, tu socio logístico. Cualquier trámite marítimo que quieras hacer, Codonave SRL, esto es solución. Síganlo en todas sus redes sociales, arroba Codonave RD. Ya saben, mi gente. ¿Qué bomba es que usted va a tirar, Líder? No, el que no está jugando que lo cambien. Mire, a ver, Líder. No, Líder, ¿y cómo usted toca esa tecla? No, porque eso fue lo que hablamos. El que no está jugando que lo cambien. Estamos de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, pero ese comentario se debe a un interés. Cuidado si ustedes quieren decir algo. Juan Soto. ¿Qué? Mira, pero queremos que juegues, Juan Soto. Ah, claro que sí. Queremos que juegues. Claro, Juan Soto. Porque nosotros, Lisejitas, te damos tu apoyo. Siempre estamos hablando de ti. Lisej lo sube a todas sus páginas, a todas sus páginas. Entonces, devuelven ese cariño. Quizá este año sea un poquito difícil, porque él va a la agencia libre. Quizá va a estar perdiendo su contrato. Pero todavía tú eres muy joven. Pero ponga a los Tigres Lisejitas en tu plan. Son 25 añitos. Claro, ponga a los Tigres Lisejitas en tu plan. Nosotros te queremos. Te damos un chance de este año y del otro. Juan Soto. Jugador del jugador de la semana. Jugador de la semana. Y es el jugador ahora mismo de la grande liga más impactante. El que más llama la atención. Porque Juan Soto está poniendo uno número exorbitante, líder. Sí, no. Está bateando 400 y pico. 450 con un OPS de 1.200. Uf. Muy fuerte, Juan Soto. Muy fuerte, Juan Soto. Así que, Juan Soto. La azotada. Mira cómo está la vuelta. Que el que no está jugando, el gerente lo está cambiando. Tú tienes tu estatus. Tú eres el más caballo, quizás, sin quizás, de nuestra reserva. Pero tu país te quiere ver. Líder. No hemos visto a Juan Soto. Juan Soto puede conseguir el contrato que quiera. Pero Juan Soto, el fanático, quiere verlo jugar en la liga dominicana. Es el sueño del fanático. No, y ese es... Él puede conseguir el contrato de mil millones de dólares. Sí, quiere. Sí. No, y su bate está ahí y su carisma. Y más si se queda en la ciudad de Nueva York. Creo que va a ser un éxito total. Pero... El pico de Juan Soto se puede disparar si juega aquí el líder. Líder. Lo primero es que va a ser... La guasacaca de Juan Soto es poniéndose el uniforme de los Tigres, el Liceo y la liga dominicana. Sí, porque vamos a hablar algo. Uno dice, bueno, Tati juega aquí. Tiene un contrato de 300 millones. Pero Tati juega en San Pedro y Macorí. Juan Soto va a venir a jugar aquí en la capital. Es... Juan Soto va a jugar en el equipo más glorioso de todo el Caribe. Y con el Liceo, porque José Ramírez jugó, está bien. Pero con el escogido, 10 fanáticos. Juan Soto viene aquí. Albert Pujol jugó con el escogido. Exacto. Hizo una gira. Fue a todos los plays. Pero no era el mismo flow. No era el Liceo. Nelson Cruz jugó con los gigantes. Así que Juan Soto, esa parte te hace falta. Tú fanáticos, te vamos a seguir apoyando la temporada. Tenemos los juegos tuyos más temprano ahora. Yo no soy fanático de los Yankees, pero usted sí. Pero vamos a tener que... Vamos a ir viéndolo. Vamos a ver más. Lidl Pacoal, el flow del Liceo es tan grande que cuando Nelson Cruz se retiró, jugó contra el Liceo. O sea, él dijo que iba a hacer una gira de un juego en cada estadio. Es así. Cuando fue contra el Liceo, lo hizo jugando. Pero cuando fue contra el escogido, fue de civil. No, una placa. Un lobo mal. Fue de civil. Un lobo mal. No jugó. No jugó. Contra el Liceo, él jugó. El 3-4 muy batido. Pero contra el escogido, el poder civil. Un otro religion también. Un otro religion tenía... Es verdad. Es que dato, de verdad. Muy fuerte. Ya usted sabe si el flow es fuerte con el Liceo. Nosotros somos la baja. Ni más ahora con este bicampeonato. Miren, señores. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo con lo que pueda pasar esta próxima temporada en el Estadio Quiqueya. Porque me pregunto, y voy a responder también, o porque nosotros no habíamos ido al play de que somos bicampeón. Venga acá, vamos. Ahora hay problemas. Va a haber problemas. Ahora, líder, yo le voy a hacer... En ese pasillito de nosotros. Va a haber problemas. El otro abierto. ¿Cómo uno ve? Está así. Ahora, líder, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que este país está preparado para un tricampeonato? Yo no sé si está preparado. Yo lo que quiero saber es si esos fanáticos, esos fanáticos de los otros equipos, cuando juegan contra nosotros, aunque no estén ganando por los carreros, van a venir de aquí a hablar. Usted ha ganado. Como dice un peloteo, usted ha bateado. Usted ha ganado. Oye, líder, mire. Cada equipo, cada equipo, cuando reciba a los tigres, le dice, y va a ver ese autobús azul parqueándose en el parqueo, líder, no es lo mismo. No es lo mismo. Son los reyes del Caribe que están ahí. Si no, preguntenle a Luigi que tira un tweet semanal hablando del liceo. Ellos lo van a pensar para decirnos el corito que ellos no tienen ya porque les ha pesado. Ellos lo van a pensar durante toda la temporada para decirnos el corito que ellos no dicen. Hablando que el productor mencionaba a Don Luigi Sánchez, mucho respeto, mucho cariño hacia Don Luigi, que Don Luigi debe de ser de los fanáticos aguiluchos más fieles que tiene esa franquicia, pero es un hombre aterrizado, siempre muy ecuánime en sus comentarios y en sus opiniones. Se refiere a los tigres de el liceo y con respeto, como debe de ser la mayoría. Claro, claro. Porque él conoce el rival que tiene. Por eso lo respeta. Es que Luigi está claro. Luigi está claro. Cuando tú ves que estamos en parte del campeonato y el año que él no llevaba, él estaba claro que podíamos chipear. Es así. Pero ahora mismo ese pleito no sale, señores. Hay muchos fanáticos que luchan amigos de nosotros que están claros de eso y no hacen el ridículo, pero ahora mismo el pleito no sale. Nunca ha salido. En el round robin yo creo que Luigi fue el único que dio un pronóstico aterrizado de lo que podía pasar. Porque todo el mundo daba al liceo de quinto y son cuatro equipos. Ya tú sabes. Pero Luigi dijo, cuidado con el glorioso. No, y que cuando pasan los cuatro equipos al round robin, el equipo más débil en el papel, según la mayoría de analistas deportivos, son los tigres del liceo. Entonces, los medios, los diarios de circulación nacional, dislumbraban a los tigres del liceo como el equipo más débil de los cuatro. Y Don Luigi dijo, señores, los tigres del liceo pueden terminar con 0 y 18, pero el tema no está en que terminen con 0 y 18. El tema es que son los tigres del liceo que están jugando. Ahí está la gloria y la tradición. Es un equipo que arrastra una gloria, arrastra un peso de que gana en circunstancias grandes como esta, o importante, porque nosotros líderes nos vimos. Nosotros nos vimos empate. A líderes dos juegos para pasar a la final con el escogido. Empate nos vimos. Es más, nosotros perdimos dos juegos buenos en el escogido. Y nos vimos ahí, al borde del precipicio. Y que hizo el liceo y apretó. Porque el liceo está acostumbrado a ganar los juegos grandes, los juegos importantes. Y eso es lo que trató de decir Don Luigi. Y ahí tú sabes, lo atacaron, qué sé yo qué. Pero fue el único que tuvo razón. Pero fue el único que tuvo razón. Sí, pero había un periodista en el año anterior que decía que el escogido relajaba por la presión y que el liceo se le metía el rabo atrás. Ay, 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 son verdades. ¿Está por ahí esa nota de...? No, ese tuit, ese tuit lo puso hace ocho años. Sí, no han vuelto a ganar. Y ocho años justamente que tiene el equipo de los Leones sin ganar. Tan sencillo como el liceo. El liceo es muy fuerte, señor. Liceo, estamos medio fríos con el tema de Agencia Libre, con el tema de cambios. No hay movimiento. No, febrero y marzo fue... Febrero fue... Candela. Candela y el inicio de marzo también. Sí. Pero ya como que se enfrió un poquito ese tema de Agencia Libre. Quizás en cualquier momento aprieten los cambios también. Así que esperemos... Así que hagan cambios. Que ellos firmen gente que nosotros necesitamos noticias para... Claro. No, eh... Los peloteros del Liceo y que todavía están en República Dominicana... Mira, a ver, discuta con un amén, una vaina de esas para nosotros. No, no, no. Así no. Ah, disculpe. Los que están aquí, que fueran aquí. Ah, ok. Nos tiren por diez. Un tipo, un cuadramos. No, no. Con la autoridad, no, no. No, no. Que la semana que viene, la semana que viene, tenemos un episodio bien especial, Dios Mediante, con una personalidad de ahí, de peso del equipo. No, una... Con un bicampeón. No, con un bicampeón que llegó y debutó. Con dos campeonatos. Con dos campeonatos. Dios Mediante, así será. Mira, para terminar, dos noticias que tengo por aquí. Le está yendo muy bien a O'Neal Cruz y también en el debut, en la apertura, a Brian Bello. Brian Bello. Con los Medias Rojas de Bosque, con O'Neal Cruz quemándolo. El hombre de los Highlighters, yo le digo a O'Neal Cruz. La página de MLB loca con O'Neal Cruz. No, O'Neal Cruz se fue para la calle en el opening day. Sí, y los piratas comenzaron con 5 y 0 de una vez, hasta el momento, hasta el día que estamos grabando. Están con 5 y 0. También vi una noticia de Álvaro Abreu, que está lanzando en Japón. Y Álvaro Abreu, en sus dos primeras apariciones, como cerrador, tiene dos salvados de una vez. Cuidado. Álvaro Abreu, líder, en un momento con los Tigres Lisei, que nosotros estábamos pasando las mil y una. Álvaro Abreu estaba ahí sacando a con nosotros. Tú sabes que es algo que yo estaba pensando el otro día, que a mí me ha dolido, que Álvaro Abreu como que no ha estado en esas dos finales. Esa fue la temporada 2021-2022, que nosotros tuvimos un tiempo y Álvaro Abreu estaba ahí. ¿Sabes qué? Yo pensando el otro día que me ha dolido un poco no ver a Álvaro Abreu en esas dos finales. Porque el año pasado él lanzó en la regular, con un rol de revista y también creo que en el round robin, pero la final no pudo estar. Entonces, Álvaro, para el año que viene, esperemos que esos japoneses te den el permiso de Dios mediante y que estés en salud. Porque ese es un liseísta serio desde niño. Ese sí. Sí, desde niño. Ese sí. Y no calgó en un momento. No calgó. En ese momento de vaca flaca, tú, Álvaro Abreu, siempre. Tiene el cariño de todos los liseístas. Lo digo yo. Es así. Tiene el cariño de todos los liseístas. Y te esperamos pronto, Álvaro Abreu. Líder, yo creo que todo por esta semana. Muy bonito episodio. Hablamos de muchos temas. Arrancó las grandes ligas. Las ligas menores empiezan en unos días, que ahí va a haber más noticias, porque tenemos un cúmulo más grande de peloteros ahí en las ligas menores. En la Liga de México también tenemos un grupo de peloteros que la semana que viene, con el invitado que vamos a traer, creo que podemos abordar ciertos temas por relación a esos peloteros, a esos liseístas que andan por el mundo. De esos temas, de suma, de mucho interés, porque son los peloteros que están en las ligas menores que regularmente el liseísta no sabe cómo le está yendo. Porque solamente vemos a los que están en la gran carpa. Pero hay muchos liseístas, líderes en las ligas menores, tratando de buscar una posición, un puesto en la grande liga que hay que ponerle el ojo. Sí, totalmente. Nada, mi gente. Este fue el episodio número 78 de Al Ritmo del Tigre. Gracias a todos ustedes. Algo que les voy a pedir, que no lo estoy diciendo, porque yo entiendo que eso es un mandato que tienen que hacerlo y compartirlo con su gente. Pero no se olviden de suscribirse, de comentar, de dar like, de compartirlo a toda su gente, porque ahora más que nunca lo necesitábamos en la temporada muerta para que el canal siga creciendo. Y cuando llegue la próxima temporada, nosotros te empilas y puedes darle el mejor contenido que ustedes se merecen durante todo este tiempo. Dios me lo bendiga mucho, señores, y nos vemos la próxima semana. ¡Bien! ¡Tuliza!